Hemos tomado conocimiento de muchos videos que han estado circulando a través de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales donde se muestran personas que hacen diversas actividades y demuestran que probablemente pueda ser un arroz de procedencia dudosa y que tenga presencia de algún elemento inorgánico o plástico como se viene mencionando. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Inocuidad Alimentaria en coordinación con las Intendencias ha venido atendiendo y verificando todos los puntos de venta de nuestro país no detectándose ninguna normalidad en los productos que se expenden específicamente hablando de arroz. Hemos recibido denuncias de Tarija, de Potosí, de Santa Cruz y de Cochabamba. El día sábado se han tenido todas las muestras para poder ser analizadas por los laboratorios del CENASAC y estaremos obteniendo pruebas ya científicas para poder descartar o afirmar en un plazo de 48 horas si es que existe alguna adulteración de este tipo de arroz. Pero por el momento nosotros damos a conocer de que el arroz que se ha estado verificando en los puntos de expedio y coordinación con diversos actores que tienen que ver como defensa del consumidor, como las intendencias municipales, no se ha detectado la presencia de un arroz plástico en nuestro país. Quiero mencionar que estas denuncias vienen siendo objeto de circulación de redes desde el año 2015 en México y en Perú, donde las autoridades oficiales tampoco han detectado presencia de este tipo de arroz al cual se está haciendo mención. Hasta el día martes, miércoles, vamos a tener ya resultados más científicos, más precisos para determinar la presencia de material inorgánico en los productos que han sido remitidos para su análisis. Nosotros tenemos presencia en más de 47 puntos a nivel nacional en los puestos de control interno y aparte tenemos 21 puestos de control internacional. No hemos detectado la presencia de algún arroz que tenga procedencia de otro continente. Estoy hablando que la importación de arroz solamente se realiza de Brasil y de Argentina con tres marcas que se tienen autorizadas para poder ingresar a nuestro territorio. Creemos que debe haber denuncia fundamentada de parte de los ciudadanos porque estamos hablando de una cuestión de salud y con la salud no se debe jugar. Ahora, este antecedente de un ciudadano en Potosí, donde muestra incluso el producto y ya interviene el senasaque, porque no solamente se trata aquí de un engaño, sino se trata de un producto que puede comprometer la salud humana. Nuestra preocupación, y así se la hemos hecho conocer hoy día a la presidenta de la aduana nacional, nos hemos prometido una reunión al día de mañana, o pasado mañana por la urgencia del caso en este lugar, de que no esté ingresando arroz a nuestro país de forma legal, cuando no lo es. Datos del INE al mes de mayo del 2018, dan cuenta que Bolivia ha importado de forma legal cerca de 10.000 toneladas de arroz. La aduana nacional, la licenciada Marlene Aldaya, está tan preocupada como todos nosotros por esta información que está circulando por las redes, pero ahí lo que hay que aclarar también es que la aduana da el paso al ingreso formal del arroz cuando ese arroz viene respaldado por un certificado de inoculidad alimentaria que le extiende la institución correspondiente en país de origen y que avala el senasaque. Por eso en este caso hay tres actores, la aduana, que es la que permite ingresar de forma legal, el senasaque, que es quien respalda con un certificado sanitario el ingreso de un producto que está, y tercero, la alcaldía que debe ver que el consumo en los restaurantes, en lugares de expendio de comida, sea lo que se dice que se está vendiendo. Estamos realizando peticiones de informe escritas al senasaque, a la aduana nacional y a las 10 alcaldías municipales, a las 9 más a la del alto, preguntando qué tipo de control integral tienen para ver que este comestible no se encuentra en los mercados y no se encuentra en las mesas de los bolivianos. Estamos preocupados también de saber cuál ha sido la forma de ingreso, porque la aduana ha dicho que no ha ingresado de manera formal, entonces quiere decir que nuestras fronteras están sin control y está ingresando el arroz chino de manera informal. Esto causando daño obviamente al ciudadano, empeorando la calidad de vida que deben tener, y aquí queremos ver qué parte activa tienen las alcaldías municipales para ver qué control están realizando las intendencias municipales específicos entre los mercados, para ver qué arroz están vendiendo hacia los ciudadanos. No queremos cuentos chinos, no queremos arroz chino, no queremos que le causen daño a la ciudadanía. Debemos velar y dar seguridad a nuestras fronteras, dar seguridad a nuestros productores. Aquí en el norte cruceño se produce mucho arroz, entonces le están invadiendo de manera informal con arroz plástico, arroz no comestible, arroz barato. Hacemos daño a la economía, hacemos daño a los productores y hacemos daño al ciudadano. Y todo esto es por las denuncias de los consumidores, de la ciudadanía, quienes nos hacen llegar su denuncia, quienes han dicho en las cámaras denuncias mediáticas para que las alcaldías de todos los departamentos, nuestra alcaldía de Santa Cruz, se movilice, realice operativo y no quede esto simplemente.